¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol de Coronel Daza! Apareció Alexis Vega en el área para pegarle de primera y marcar el 1 a 0 para el equipo de banda de Varela. Ayuda la marca también y gana la falta. Villafañe, esa pelota, viene el centro de Villafañe al área. Quería Nicolás Codigo Díaz, pelea el central, remate, el arquero va. ¡Gol! 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 1 a 1 del partido, 34 del segundo tiempo, el empate de Villadolos.